Hallaremos el conjunto solución de este sistema de inequaciones. Para ello voy a resolver cada inequación y al final voy a intersectar sus resultados. Para resolver una inequación cuadrática se tiene que factorizar toda esta expresión y acá que esté el cero. Como acá ya tenemos el cero solamente falta factorizar. Y para factorizar un polinomio cuadrático, es decir que tenga exponente 2, se aplica el método de aspa simple. x por x es x al cuadrado. Ahora descomponemos este número 2 que es 2 por 1 porque 2 por 1 es 2. Ahora descomponemos el más que puede ser más por más o también menos por menos. Me conviene menos por menos porque aquí a lo que debo comprobar tiene signo negativo. A ver, vamos a comprobar. Para ello vamos a multiplicar en diagonal. Menos 1 por x, primero los signos, menos por más es menos y resulta menos x. Ahora la otra diagonal, menos 2 por x sería menos 2x. Menos 1x, menos 2x sería menos 3x. Es decir, salió igual, así que los signos y los números que hemos elegido son los correctos. Entonces colocamos ahora de frente, x menos 2, luego x menos 1. Ahora baja el mayor o igual que 0. Verificamos que los coeficientes de los x sean positivos. A ver acá, el x tiene coeficiente positivo, está correcto y acá también. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Para hallar los puntos críticos. Igualamos a 0 lo que está adentro de los paréntesis. Es decir, x menos 2 es igual a 0. Y por acá, x menos 1 igual a 0. ¿Qué obtenemos de acá? Menos 2 lo trasladamos al otro lado y pasa cambiando de signo, se convierte en 2 positivo. Y acá, menos 1 pasa al otro lado y cambia de signo, sería 1. Y 1 más 0 es 1, así como acá 2 más 0 es 2. Ahora, ubicamos en la recta numérica el número 1 y el número 2. Siempre, primero el menor y después el mayor. Ahora, graficamos estos cerritos hasta cada número. Comenzamos siempre con más, después con menos, después con más. ¿Por qué siempre comenzamos por más? Porque ya hemos verificado que los coeficientes de los x sean positivos, ¿verdad? Por eso comenzamos con más. Ahora, ¿cuál elegimos? ¿Los positivos o los negativos? Como acá dice mayor o igual que 0, entonces elegimos los positivos. Este primer positivo comienza desde menos infinito y llega hasta 1. Es decir, de menos infinito hasta el número 1. El infinito siempre tiene el símbolo abierto. Y el 1, ¿qué símbolo le pondremos? Como es mayor o igual, le corresponde cerrado, o sea, corchete. Si estuviese solamente mayor estricto de esta forma, no sería corchete, sería este símbolo de abierto. Bien, acá hay otro positivo, así que se coloca unión. Ahora, este comienza del 2 hasta el más infinito, que siempre está por acá. Los infinitos siempre tienen el símbolo abierto. Ahora, el número 2. El número 2, ¿qué le ponemos? Abierto o cerrado. Como acá dice mayor o igual, mayor o igual significa cerrado, es decir, corchete mirando para adentro. Así que este sería entonces el conjunto de solución para esta inequación. Resolveremos esta inequación. En las inequaciones siempre debe quedar acá 0 y toda esta parte tiene que estar factorizada. Así que vamos a factorizar. Y para factorizar un término cuadrático, es decir, que tenga exponente 2, podemos aplicar el método de aspa simple. A ver, descomponemos primero al x al cuadrado, que se descompone en x por x. Ahora descomponemos este símbolo menos, que puede ser más por menos o menos por más. Por ejemplo, menos por más. Ahora descomponemos este 3, que puede ser 3 por 1, porque 3 por 1 es 3. Descomponemos ahora este signo más, puede ser menos por menos o puede ser más por más. Probemos más por más, es decir, lo voy a dejar tal como está. A ver, vamos a comprobar si hemos elegido de manera correcta los símbolos, los números y los signos. Vamos a ver, multipliquemos el diagonal, 1 por menos x es menos x. Ahora la otra diagonal, 3 por x es 3x. Menos 1, acá hay un menos 1, menos 1 más 3, es decir, 3 menos 1 es 2x. O sea, sale exactamente igual a lo que está al medio, así que hemos elegido los símbolos, o sea, los signos y los números de manera correcta. Entonces, colocamos de frente, menos x más 3, luego x más 1. Menos x más 3. Ahora la segunda fila, que es x más 1. Baja el mayor a 0. Ahora vamos a verificar que los símbolos, o sea, los signos de los x sean positivos. A ver, acá hay un positivo, o sea que no hay ningún problema por acá, pero acá hay un negativo. ¿Qué hacemos entonces? Voy a multiplicar por menos a ambos lados para corregir ese problema. Multiplico por menos a todo esto, y multiplico por menos al 0 también. Cuando multiplico por menos a esta multiplicación, tengo que elegir a quién le multiplico. Por el menos a esto, o a esto, a uno de ellos. Entonces, me conviene multiplicarle por menos a él para que se vuelva positivo, ¿verdad? Así que multiplicamos por menos a lo que está adentro de este paréntesis. Menos por menos es más, o sea, solamente x. Ahora, menos por más es menos 3. Ya está, ya le multipliqué. El otro baja tal cual. Acá, al 0 le multiplico por menos, o sea, va a quedar menos 0, pero menos 0 es lo mismo que 0. Y como he multiplicado por un número negativo, este símbolo ahora va a cambiar. Ahora mira para el otro lado. Listo, ahora sí, los x tienen coeficientes positivos. Ahora, aplicando el método de los puntos críticos, igualamos a 0 los que están dentro del paréntesis. Es decir, x menos 3 es igual a 0 por acá, y aquí aparte, x más 1 igual a 0. De acá que sale, menos 3 pasa al otro lado como más 3, más 3 más 0 sería 3. Lo mismo acá, ese más 1 pasa para el otro lado y se convierte en menos 1. Ahora vamos a ubicar en la recta numérica, primero el menor que es el menos 1, luego el mayor que es el 3. Ahora los cerritos, para acá, para acá y para acá. Comenzamos siempre con más, después menos, después con más. ¿Por qué comenzamos con más? Porque ya hemos comprobado que los signos de los x son positivos, por eso comenzamos con más. Ahora dice menor que 0. ¿Cuál elegimos? ¿Los positivos o los negativos? Como dice menor a 0, entonces los negativos, solamente este cerrito de acá, que va desde el menos 1 hasta el 3. Menos 1 hasta el 3. Ahora, ¿qué le ponemos al menos 1? ¿Símbolo abierto o símbolo cerrado? Como acá dice menor estricto, debe ir abierto. En el 3 también abierto, pero si estuviera con menor igual, sería cerrado, ¿verdad? Serían corchetes. Bueno, en este caso, como es menor estricto, se coloca el símbolo abierto. Menos 1 hasta el 3. Este sería el conjunto solución de esta inequación. Ahora, solamente falta intersectar estos dos intervalos. Los voy a intersectar en esta recta. El primer intervalo va desde menos infinito hasta llegar al número 1. Por acá que está el 1. De menos infinito hasta 1. En el 1 es cerrado, porque está con corchetes, así que colocamos acá el símbolo de cerrado. Que es esta bolita con el relleno pintado. Ahora, unión del 2 al más infinito. El 2 está más acá, hasta el más infinito, hasta este lado. También tiene el símbolo de cerrado el 2, así que pintamos acá. Hasta el más infinito. Ahora, voy a graficar este otro intervalo en la parte de abajo para que se vea mejor. Va desde menos 1 a 3. El menos 1 está por acá, porque es más pequeño. Y el 3 está por acá. Así que, del menos 1 hasta el número 3. Por abajo lo grafico. En el menos 1 es abierto, así que colocamos esta bolita con el relleno sin pintar. En el 3 también, porque es abierto. Ahora, vamos a intersectar todo lo que está debajo con todo lo que está en la parte de arriba. Es decir, ¿dónde chocan ambos intervalos? Es decir, ¿dónde está de color blanco y de color amarillo a la misma vez? Por acá, ¿verdad? Y por acá también. Listo. Y de acá ya sale la respuesta. Colocamos acá, respuesta final. Todo lo que está pintado con turquesa, que va desde menos 1 hasta el número 1. En el menos 1 está el símbolo abierto, así que símbolo abierto. En el número 1 está el símbolo de cerrado, así que cerrado acá, el corchete. Unión, porque aquí hay otro, que va desde 2 hasta 3. En el 2 es cerrado. Y en el 3 es abierto, porque está con la bolita sin pintar el relleno. Por lo tanto, este sería el conjunto, solución de este sistema de inequaciones. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.